Y luego ya me marca y me dice, este, ¿podrías ganar o me escribió algo de que 500 mil pesos, güey? ¿Podrías ganar eso? Si eres mi pareja. Se me hace que embaracé a una chava. Y aparte era de antes de que me fuera al hexatlón, ya como, pues van como unos 3, 4 meses. Yo vendía sartenes, güey. De los que los venden como en 20 mil pesos cada sartén. No, que la quiero mucho a mi abuelita. Y sí, es muy buena persona. Y es muy lista, ¿eh? Es muy inteligente. Amigos, bienvenidos a Derramando el Té. ¿Cómo están? Soy Suriel Sánchez y estoy encantado, feliz. Estoy, no sé cómo llamarlo, de verdad estoy muy emocionado porque tengo a alguien aquí a quien ustedes ya vieron y seguramente conocen. Porque es un muy buen deportista, un buen influencer. Podemos decir que modelo es el Hércules. ¿El Hércules Regio? No, no, el Aquiles ya se equivocó. El Aquiles, perdón. El Aquiles tenemos a Aldo de Nigres. Aldo, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Suri? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos allá? No, pues la neta, pues al 100, ¿verdad? Vamos a empezar ahí para ver qué onda. Es que hay mucho chismecito, güey. ¿Sí? Ah, es de chisme. Ahí me van a traer con los chismes. ¿No estás viendo aquí que tenemos a Patti Chapoy, Fabiruch? Ah, es que tú... No me acordaba que tú eres. A mí me dicen que me parezco siempre. Ah, con el pelo largo ahorita, sí, güey. Así lo traes, sí, güey. Ahorita me tomo la boca. Ay, qué. Oye, pues nosotros estamos contentos, güey, de tenerte aquí. Aquí es sin censura. Puedes decir lo que quieras. Ok. Puedes hablar de quien quieras, defenderte de quien quieras, porque es el chiste. Pasarnos la chido. Ok. Y, pues empezar... Vamos a empezar con todo esto. ¿Cuál es tu nombre completo, güey? Es Aldo Sebastián Tamez de Nigris. O sea, muchos me conocen como Aldo de Nigris, pero Tamez es mi apellido paterno de mi papá. Mi mamá es la hermana de los de Nigris. Por eso soy de Nigris. Soy sobrino. Pero mi jefe es el Tamez, ¿verdad? Ok. Es que en internet, güey, dice que te llamas Patricio, güey. Ah, no. La cagan. Es que... O sea, no. Mi primo, el hijo de Aldo, se llama Patricio. Yo creo que me confunden. Es que hay muchos Aldos. ¿Cuántos Aldos son? Tres. ¡Hala! ¿Y cómo te diferencias tú de...? Pero es Aldo de Nigris, Aldo de Nigris, Aldo Tamez de Nigris. O sea, está cabrón. Tú por eso le pones el T en tus redes sociales, el Aldo T de Nigris. Sí, y porque el que vende es el de Nigris, ¿verdad? Por eso nomás... Ay, perro. Oye, porque mucha gente también piensa que eres hijo de Aldo de Nigris. Güey, es que de verdad, en internet, cuando te estuvimos sacando como mucha info tuya, ahorita te vas a dar cuenta, decía que eras hijo de Aldo de Nigris. Y yo, no, yo estoy seguro que él es hijo de... Leti es tu mamá, ¿no? Sí, Leti es mi mamá. ¿Y por qué dice que Aldo de Nigris? La gente a lo mejor también tiene esa duda. Yo creo que por el nombre, porque me llamo Aldo también. Me ha pedido de Nigris. Pues ahí yo creo que ahí piensa la gente. Jugaba en rayados también. Pues yo creo que por eso la gente como que se confunde un poquito, ¿no? ¿Tu familia cómo está conformada, güey? ¿Cómo? O sea, eres tú, tu mamá. Ajá. ¿Qué más? ¿Tienes hermanos? O sea, mi papá, mi mamá, un hermano mayor, luego yo soy el de en medio y mi hermana más chica. Que es la que sale también en tus historias mucho. Sí, ahí de repente la paso a mi abuelita, a mi mamá. Sobre todo a tu abuelita, güey. ¿Tu mamá también sale? ¿Quién? Con mi abuelita. ¿Todavía? No, pues ya más o menos, pero pues es que... No, pues es que mi abuela... No, al rato que salga el chisme. Sí, al ratito que salga el chisme de tu abuelita, porque eso tenemos mucho. ¿Eres el de en medio? Sí, soy el de en medio. ¿El más mimado? No, no, al revés. No, a mí me mandaban a la chingada siempre. ¿Por qué, güey? No, pues no sé. O sea, como que al de en medio le ponen menos atención o no crees. O no. Ya voy a sacar una lágrima, dos. Y sí. ¿Pero crees que te pusieron menos atención de niño? No, 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 no. Pero... A ver, esa cara fue de... No, o sea, no. Pero el de en medio normalmente como que a lo mejor los papás primerizos con el primero son más sobreprotectores. Luego ya el de en medio ya como que les vale un poquillo más madre. Luego mi hermana como nació cuatro o cinco años más chica, fue como que otra vez la consentida. Ay, ya. Sí, pero pues X, ¿no? O sea, siempre bien. ¿Te ves ardido? Ah, no. No. No, no, no. No te hizo falta nada de niño, ¿no? No, no, no. Es que tu cara dice otra cosa. O sea, los que estamos aquí estamos así. ¿Por qué haces la cara como de... No, la neta no. No, no, no. De verdad no. ¿Tuviste una buena nena? O sea, la neta sí, güey. O sea, de verdad. Yo agradezco eso. Pues a Dios, ¿verdad? Que... O sea, ya hablando serio, es buen pedo. Vive una situación que no mucha gente vive, güey. O sea, soy privilegiado. También con lo de familia. Un poco famosa te ayuda, güey. Me ha ayudado en todo, güey. En la escuela, en el deporte, en todo, güey. Te... Pues te ayuda, quieras o no. El nombre, güey. Nunca hemos sufrido de que nos falte algo, güey. De que algún día estés sufriendo porque no tienes algo que comer. No, güey. Por eso te digo... Siempre comías caviar. Vivía toda madre. Carmeasada todos los días. Sin caviar, pero vivía toda madre. O sea, sin... No me faltaba nada. ¿Qué comías, Aldo? La neta, llegaba de la escuela, güey. Siempre había una... Mi mamá hacía milanesa de pollo empanizada. Papas a la francesa. O sea, de la chingada. Puro... Puro aceite. Ah, aceite. Sí, puro aceite. Y... Y ya era eso y crema de papa. O sea, sí comías muy bien. Sí, pues sí. Fino. Algo fino. Y el snack. No voy a faltar. No, pues sí. Oye, ¿y cuántos años tienes ahorita? 23. Tengo 23. Estás bien chiquillo, ¿no? O ya te sientes que estás grande. No, ya me siento medio dejadón. Sí. Jodidón. Ya me siento jodidón, ya. ¿Ya acabaste de estudiar? No, todavía estoy estudiando. ¿Qué estás estudiando? Ingeniería industrial. Ingeniero. Sí, ahí ando en el TEC estudiando. Me becaron por el fútbol. Ahí por eso, de hecho, por eso estoy estudiando. ¿Pero sigues jugando con los del TEC? Sí, ahí estoy jugando. Si no hubiera seguido jugando, a lo mejor en otro lado. Pero como que se dio todo. Si no me hubiera metido ahí, a lo mejor no estuviera en esto de redes sociales, que ahora me empezó a gustar. Que de verdad no creo que me vaya a dedicar a algo relacionado con mi carrera. Pero si quiero, la neta, el título, ya me la pelé un rato. ¿Cuánto te falta? Un año y medio. Sí me gustaría a lo mejor un negocio o algo, pero pues voy a ver después qué sale. Ahorita. Entonces, ¿no tienes idea como de qué más o menos? Me gustaría también dedicarme a lo mejor a redes, o sea, 100% a redes, porque pues, sí está chido. O sea, la neta, me divierto. Te diviertes y ganas lana, güey. Te diviertes y ganas lana muy bien. Sí, sí. O sea... No, no tan bien, pero bien. ¿Cuánto cobra una campaña lo tamés de nígris? Ah, no, pues no le sé. Los de la agencia son los que le saben. Ay, sí. No, pero depende. Dígamele a la Sofía. Sofía, ¿cuánto anda? No, pues no sé. La neta, no sé en cuánto andan las campañas. Pero te va bien, güey. Pero sí te va bien, sí. En redes sociales. Sí, sí, gracias a Dios ahorita me anda yendo, güey. En este tema de que juegas con los del Tech, jugabas antes con rayados. ¿Cómo fue ahí tu experiencia? ¿Cómo empezaste a jugar o qué onda? ¿Te metieron tus tíos? Sí, mira, Aldo me metió a probarme. Pues es que te meten, está muy cabrón que entres si no sabes jugar a un equipo, ¿verdad? O sea, está prácticamente imposible, aunque seas hijo del entrenador, pues no existe esa palanca. Pero te digo, tuve la suerte de que este güey jugó y sí tienes el contacto de que, oye. Yo le dije, yo tenía como unos 12 años. Le dije, oye, Aldo, me quiero ir a probar, güey. Me dijo, ah, no, pues yo te consigo. Me fui a probar y pues ya quedé y empecé a jugar desde chiquito ahí en rayados. En rayados, ¿ya no le seguiste? No, ya no, llegué a segunda división. Y luego ya te digo, me ofrecieron la beca, me dieron de baja de rayados. Me ofrecieron la beca del Tech. Y decidí estudiar porque podía irme todavía a jugar a lo mejor a algún otro lado. Pero yo dije, ¿sabes qué? Sé más que ya es estudiar. Tenía 19 años. ¿Hace qué? ¿Cuatro años? Pues sí, échale. Eres ingeniero, güey. Tú eres aquel de las matemáticas, güey. Pero, ¿te sacan de rayados o te sales? Pues no, me sacan. ¿Por qué? Porque el último semestre acumulé como, o sea, el último torneo como 100 minutos, 150 minutos. Ahí en segunda división. Y hubo algo que pasó en segunda división en México que desapareció, güey. Segunda división para equipos como Rayados, Tigres, América. Todos quitaron la segunda división porque eran los más grandes del club y muchos ya no iban a primera. O sea, ya era un gasto para el club. Pero, pues, quitaron el equipo. Pues nos quedamos 24, 25 personas sin equipo. ¿Y no te dolió que te quedaras fuera? Pues mira, al principio es bien difícil porque estás acostumbrado. Imagínate, llevas ahí años entrenando con un mismo equipo. Ves a los mismos jugadores. Estás acostumbrado a levantarte todos los días así como que temprano y estar jugando fútbol. Y luego que no tengas equipo de un día para otro porque me quedé unos 3, 4 meses sin equipo. Sin saber si me iba en Tech, si me iba a otro equipo. Pues es lo que está gacho, ¿verdad? ¿Y crees que tomaste la mejor decisión en...? Yo creo que sí. La neta, o sea... Yo creo que sí. No sé qué hubiera pasado, pero creo que fue buena decisión. Y ahorita, yo no conozco mucho este tema de fútbol. Pero ahorita ya no hay manera en la que puedas regresar a jugar o que tengas esas ganas de decir... No, la neta, ya ni me gusta. Nada. No, o sea, sí estoy ahí jugando y todo, pero ya de verdad ya empiezo a pensar... Ya estoy medio pesadón por el gym. La neta, sí te afecta un poquito el gym. Ya no vas con las mismas ganas y tienes que entrenar todos los días. O sea, la neta, todos los días le tienes que meter huevos para llegar a primera. Llevo 3 años que no estoy entrenando al 100. Pues está cabrón, o sea, ya no... Pues está imposible también por la edad. Ya a los 23 años ya está difícil debutar. Neta, o sea, ¿entran más jóvenes? Sí, yo creo que la edad... 19, 20 es como que el promedio ahí de 19. ¿Y no te reclamaron así en tu casa, tus tíos sobre todo? No, hombre, al revés. Aldo me dijo, no, ¿sabes qué, güey? Creo que hiciste la decisión correcta. Él me dijo, yo creo que también te conviene estudiar y me metí, güey. ¿Y estás feliz ahorita en la carrera o no tanto? Mira, te digo que... Y yo pienso y digo, a lo mejor no me sirvió de nada si no voy a ejercer mi carrera. Pero a lo mejor las relaciones aprendí a salir. Yo no salía, güey. Yo cuando estaba en Rayados, yo no salía, no convivía con gente. O sea, la neta, güey. Yo estaba 100% enfocado de no salir, no desvelarme, no nada. Y pues entras a carrera y ya conoces más gente, haces amigos, te relacionas con gente que le va bien, la neta. Y te empiezan a ayudar, tienen ideas de que, oye, vamos a vender esto, vamos a hacer esto. Y creo que eso es lo que me ha ayudado. A lo mejor no en la parte del estudio, pero sí en las relaciones. Ahorita que dices esto de vender y todo esto, te decía antes de empezar a grabar, que yo tenía unos mensajes contigo, güey. De hace mucho tiempo. Ah, sí, no sé. Sí, no. Antes me daba pena, güey. Antes me daba pena. No, pero es que tenía algo que ver relacionado con ventas, güey. ¿Te sales de jugar fútbol? Sí, porque tú traías algo así como eso de que... Ah, yo vendía sartenes, güey. De los que los venden como en 20 mil pesos cada sartén. Mira el mensaje, güey. Ya me veía yo también. Son ventas. Ah, sí. Sí, sí, son sartenes. Fue en el 19. Vendía sartenes, güey. Sí, güey. ¿Por qué? Mira, pues la neta estaba como que acostumbradillo. Mis papás y muy bien nunca nos acostumbraron a mis hermanos y a mí a darnos, pues, dinero y eso, ¿verdad? Nunca nos daban. Lo normal, nos ayudaban con la gasolina y la chingada. Pero, pues, yo a los 14 años creo que empecé a ganar dinerito ahí en rayados. Ganas poquito, pero... Pues, ¿y si te pagan cuando estás...? Sí. Ok. Sí, sí. Ya cuando llegas, hay como que en unas categorías, estás como que, no sé si así decirlo, infantil. Luego subes al como que profesional donde firmas contrato. Ya. Y ahí es donde te empiezan a pagar. Y, pues, yo salí y, pues, estaba acostumbrado que invitabas a una chavilla a salir y así. ¿Y ahora cómo la invitas? Y me daba pena pedirle dinero a mis papás. Y, pues, me metí a vender sartenes. ¿Cómo, güey? No sé ni cómo salió, güey. Y... ¿Y dabas pláticas así en las casas de qué? Oye, sí, pero se me... No, nada más una vez. Yo iba como que... Yo conseguía como que los... ¿A los clientes? Los clientes y me acompañaba el vendedor de sartenes y le vendía a los sartenes como en 50 mil pesos. No, no, no. De hecho, yo cuando entré, yo no sabía... Pues sí que eran muy buenos, güey, pero no sé. ¿Tú no compraste, güey? No, ni de pedo, ¿con qué dinero? No, no. No, y la única vez que di una plática de los sartenes, porque yo di la exposición, la venta para... Se me quemó, güey, todo el pedo. Se me quedó pegado el pollo. Se quedó medio crudo. No, güey. Todos, o sea, todos se quedaron de que no, este vato. Pero nos reímos y ya casi compra la chava, la señora. O sea, me imagino que tú ganabas, porque aquí tengo el sueldo. ¿Lo puedo decir? No, lo que me mandaste aquí. Ah, pues sí. O sea, tú ganabas más que... Es que aquí, Aldo, yo le mandé un mensaje. En ese entanto, entonces te digo que ya fueron hace años. ¿Qué edad tendría ahí? Güey, es el 19. 2019, tenía 19. ¿Eres del 2000? No, pero ahí dice enero. Cumplo en julio. Dice junio, güey. No, dice enero. Tenía 19. Bueno, yo te mandé un mensaje y me pones, pagan 1.200 por semana y vas alrededor de tres horas a la oficina. Ganabas 1.300 por semana, güey. No, y poquillo más. ¿A ti más? No, no, no. No a mí, pero porque te daban comisiones cuando se vendía algo. ¿Y cuántas vendiste, güey? Nomás ibas a vender. Como tres cosas, pero pues está bien. O sea, te digo, o sea, estaba... Pues será porque necesitas la lana para salir, ¿no? Para las chavas. Sí, pues en ese entonces, ahorita ya no salgo con nadie. Ah, claro. Ahora ya soy bien codo, güey. ¿Eres muy noviero? No, no, no. Ay, pero dices que quería invitar a salir a las morras, güey. No, pues es que antes salía. Estás ahí en el fútbol y estás todo el tiempo ahí como que... ¿Y a poco ahorita no, Aldo? No, ahorita no. Ahorita pues ya no... Ya invitar a salir, no. Ya voy a una fiesta y ya. ¿Y las señoras te pagan a ti las mil? No, no, las señoras no, no, no. Sí, aún no. O sea, sí es... Bueno, ahorita llegamos también a ese tema. Llegamos a esos temas, pero no. ¿Algún ídolo que tengas en el fútbol, güey? Pues Cristiano Ronaldo, la neta. Por el trabajo que ha hecho. O sea, como... O sea, siento que ese güey se metió una chinga para llegar a donde está. ¿Y un mexicano, güey? Mexicano, pues Aldo de Nígrises. Ándale, si no me lo dices nomás. Te cortan el apellido, güey, cuando salga esto. No, 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 y la neta, pues sí, pues mis tíos, la neta, también ha sido mucho, o sea, mucho de lo de ellos fue de trabajo y mentalidad bien fuerte, güey. Te hacían fuerte emocionalmente, me imagino, ¿no? Para esto hay que hacer así. Y pues el trabajo, güey, que a mucha gente, mucha gente a lo mejor se desenfoca, ellos nunca se desenfocaron, él y Toño, la neta, pues mis respetos, ¿verdad? Ya. Oye, bueno, tan buen deportista que eres, lo sigue siendo, güey, te vas a Guerreros. Ajá. Digo, a pesar, eres buen deportista en que andes todos los fines, estoy chupando y entrándole bien macizo, ¿verdad? Pero entre semana te desquitas. No, pero sí me cuido, sí me cuido. Sí, pues veo que te vas al gimnasio todos los días, ¿no? No, dejo de tomar dos, tres meses, nada más que muchas veces tomo por trabajo. ¡Ay, gracias! Eso no sabe duro, ¿verdad? Por campañas. No, no, porque me la paso chido y porque... por trabajo. Y por trabajo nomás. ¿Es compromiso? Pues entonces es compromiso que tienes que tomar. No, pues si es medio compromiso, no, no te dicen tienes que tomar, pero pues te invitan un antro y a lo mejor te van a pagar y pues vas a divertirte, ¿no? Imagínate la vida de tu vida, ¿sí? Oye, ¿te vas a Guerreros en qué año? El año pasado, ¿no? Sí, me fui el, no, 2020. ¿Te buscó Televisa? Me buscó Televisa, ahí Poncho me ayudó, me dijo que lo habían buscado a él. Estaba Magda Rodríguez, ¿no? De productora, si no me equivoco. No, no, no. Tania Rincón era la... Ya, la productora. Ah, la productora era Magda. Sí, era Magda. Sí, sí, Magda era... Magda era la productora, pues falleció, ¿verdad? Y... y pues sí, buscaron a Poncho. Poncho como que ya... Pues la neta, a lo mejor para eso él decía, pues ya estoy medio grande, la neta sí te puedes lesionar en esas madres, güey. ¿Crees que ya esté grande, Poncho? No, pues te puedes lesionar, güey, claro, güey. O sea, si sabes... Ah, pero si se quería pelear con Adrián, güey. Ah, sí, pero es diferente. O sea, esa sí va a estar chida. Sí se van a pelear, yo creo. Sí se van a pelear. Aldo, dijeron que era el 17 de noviembre, güey. Ah, y ya pasó. Ahorita estamos... Ah, sí, ya pasó. Ya, o sea, este podcast está saliendo en diciembre, ya. Sí, ya salió. Hace una semana. Porque me fui al otro lado, güey. Sí, vimos. Andabas con todo. Sí, sí, sí. Pero, pues, la pelea quién sabe si se haga. Pero entonces le hablan a Poncho y no quiso. Y, pues, le pasó mi contacto. Yo iba al gym con Poncho. Era cuando estaba... Era pandemia, güey. Que te estaba entrenando, güey. En el 2021, no me acuerdo. Sí, andábamos entrenando. Y me dijo, oye, pues, vete tú, güey. Y ya les pasó mi contacto. Como quiera, tuve que hacer casting y la chingada. O sea, no fue pase directo, güey. No, no, no. Vas y son un chingo de personas. Eran mil personas. No sé cuántas personas eran en un día. Compites con todos, güey. O sea, te ponen una carrera, hacías varias... ¿Circuitos? Una carrera, varios circuitos y si te veían chido, entrabas, ¿verdad? ¿Y entraste...? ¿Y entré? ¿Fácil, güey? ¿O no tan fácil? No, pues, sí entré, pero estaba... Ahí casi... Fíjate que casi no me gustó ese programa, güey. ¿Cuánto duraste? Me sentí hasta incómodo. ¿Por qué, güey? Pues, güey, me enojaba porque casi... Mira, te podías lesionar un chingo, güey. Era un chingo. O sea, estaba medio lesivo, güey, los ejercicios que te ponían, güey. Ya. Y fuera de eso, era como un relevo, güey. Yo estaba... ¿No te cuentas? Estuve las primeras dos semanas. Luego no estuve dos semanas. Luego otras dos. Luego no estuve. Luego otras. Así. Y me tenían... Vete y me iba de repente dos días a Monterrey. Luego, regrésate. Y otra vez. Luego vete una semana. Regrésate. Duraba ahí una semana. Luego duraba dos meses allá. Y en esos dos meses no salía en el programa y te decían, sales mañana. No sales. Sales mañana. No sales. O sea, te traen así. Te traen con puñetas. Y yo decía, no, pues, tal. O sea, me la pasé mal, güey. Vivía en un pinche departamentito así, güey. ¿En Ciudad de México? En Ciudad de México, güey. ¿Y te pagaron? ¿Qué? ¿El reality, güey? Ah, sí, obvio. Bien pagado, me imagino, güey. Ajá. O sea, pues, no sé cuánto es bien pagado, pero pues, sí. Mejor que Exatlón, güey. No, no, no. Entonces no fue tan buen pagado. No, no, no. Exatlón paga muy bien. Güey, y justo... El gringo. Sí, lo que dices ahorita es, estaba muy lesivo estos juegos. Estaba muy como para lesionarte, tal cual, güey. Pero, güey, ¿te vuelves a ir al Exatlón, güey? No, pero ese pedo... No, güey. Al Chile la experiencia que tuve allá está bien chingona, güey. ¿Por qué al estar...? Te desconectas totalmente la neta. O sea, llegas norteado. O sea, tú... ¿En dónde se graba, güey? En República Dominicana. ¿Todos los Exatlón se hacen en República Dominicana? Sí, todos, de todo el mundo. Como que todos tienen los mismos circuitos. Te vas a Exatlón, no sé, Noruega. Tienen el mismo circuito. México, los mismos. Estados Unidos, los mismos. ¿Y qué pedo? ¿Por qué te fuiste al Exatlón, güey? ¿Te buscaron? ¿Hiciste casting o...? Sí, me buscaron. O yo hice el casting, no me acuerdo. No, me buscaron. Ya. Iba a entrar a otro programa, güey. Tú dices que te buscaron, güey, güey. Ah, sí, para que te veas más chido, ¿verdad? Sí, de que se mord. Iba a entrar a otro programa y luego me pasa el vato de que, no, ¿sabes qué? Pero hay un casting también. No hicieron segunda temporada de ese programa. Del reality. Me dice, hay segunda temporada de... Segunda. Hay casting de Exatlón. Y ya, pues, hice el casting y quedé. También así nada más. Sí, pero no, pues, sí tienes que mandar como que... Sí, pruebas y... Sí, sí, sí. ¿Y allá sí te gustó estar, güey? Sí, güey. La neta, estuvo muy chingón. Y te cambias. A lo mejor a mí me cambió mucho. Te cambian maneras de ver la vida. A lo mejor yo salí de allá. Todavía ya me valió un poquito madre por lo que digan de mí y eso. Pero saliendo de ahí como quiera sales con otra mentalidad de que sí te tiene que valer. O sea, sé tú. Disfruta tu vida. Obvio, sin cagarle el palo a nadie ni nada. Pero sí, güey. Disfrutar. O sea, en redes a lo mejor me cuidan cosas de que, ay, voy a decir esto. ¿Y qué van a decir de mí? No, hombre. Ahorita, pues, dilo. O sea, pues... Allá te quitaban el celular y te quitaban todo. No, estabas literalmente aislado. Allá no piensas en nada de afuera. Bueno, de vez en cuando sí extrañé. Yo lloré varias veces. Pero... Un chorro de veces. Un chingo de veces. Pero, güey, lo que está cabrón es que tú compites y a lo mejor nadie se da cuenta. Tú compites y todo el día tú sueñas con los circuitos. Estás comiendo y estás pensando en los circuitos. Si un día te fue mal, güey, te sientes de la... O sea, todo el día, güey, te da depresión. ¿Te das cuenta? Estás deprimido. ¿A ti te dio depresión allá? ¿Por eso te saliste? No, no. Pero llegó un momento, no depresión, que me quería ir. Yo hablé con mi equipo, güey. De hecho, sacaron eso y ellos pensaron que me dejé porque me iba bien, güey. La neta, pues, era de los fuertes. Y... Y un día hablé con mi equipo de que, oye, pues, me quiero ir. Me siento triste. Extraño, pues, mi vida de afuera y la chingada. Como que lo saqué, hablé con ellos y ya como que se me quitó ese peso encima. Me sentí mejor. ¿Te liberaste? Y a los dos días me dicen, vas a eliminación. Y yo, mierda, no me quiero ir. Ya no era mentira. No, ya no me quería ir y perdí la eliminación. Y... Y pues, sí, güey. Y la neta, mucha gente no se la esperaba, güey, la eliminación, pero... Es que ibas ya bien, Ando. Sí. Y por arriba y de repente, ¿qué? Ah, ya se va. Sí, yo digo que todo pasa por algo porque, de verdad, salí y... Si me quedaba una semana más en Hexatlón, perdía la beca. O sea, porque yo llegué y según yo estaban dadas de baja las materias y eso. Y si tenía las materias dadas de baja, pues, me quitaban la beca. ¿Y a poco la escuela aún así viéndote en la tele de que está en un programa grande... Que dénselas de baja, o sea, hagan algo. Pues, es que está... O sea, no se puede y no tienes comunicación. Yo no sabía nada de afuera, güey. Y si me las daban de baja, perdía la... Pero la raza de la escuela... Sí, sabía, no. Sabían que estabas allá. Pues, claro, te veían, güey. Ajá, sí, pero pues, es que no... ¿Qué m***as? Pues, no m***as, yo digo, pues, están haciendo su jale, güey. O sea, pues, sí, güey. Y la neta, ¿te dejaste vencer en el reto de eliminación? No, güey, no. No, pues, yo ni sabía. O sea, yo no quería perder. ¿Y si te ofrecen regresar, güey? Todavía no terminan. Sí, sí regreso. Pero no, ahorita ya... Yo creo que fue lo mejor porque pasó una semana, dos semanas... Me salí. Una semana, creo, dos semanas, no sé cuánto pasó. Sacaron a todos ya. Todo el programa, güey. Porque... Pues, no sé qué pasó, güey. Que la producción quería traer a los que ya habían quedado campeones. De otras temporadas pasadas. Ya. Trajeron a todos los campeones de las temporadas pasadas. Sacaron los de esta. Se quedaron... Creo que dos por equipo. ¿Saliste dignamente, entonces? Pues, salí bien. O sea, yo creo, te digo. Pues, ¿no te sacaron, güey? No, sí me eliminaron. Bueno, sí te eliminaron. Pero no te sacaron de que queremos a los que ya estaban antes. O sea, saliste... Tú tuviste tu salida y tu momento de donde se te va el color... ¿Eras contendiente? Sí, yo era azul. Ah, bueno, se te va el colorcito, así, así cuando... No sé si te veías cuando... ¿O te has visto en los juegos? Sí, ahorita ya me vi. ¿Y no te da así como de que, a la madre, aquí pude haber hecho esto mejor? Sí, obvio. Las primeras veces. Ves los primeros duelos y... Y dices, ah, cabrón. O sea, era bien... En la puntería, más que nada, dices... Agarraba los aros y fallaba un chingo. Y ya ves los últimos y agarras el aro y ya es raro que falles. Y al principio era raro que le des. ¿Te ayudó el apellido de Nigris a entrar a estos realities? ¿Crees que te ha ayudado? Yo creo que sí, es lo que te decía. No que me hayan ayudado directamente mis tíos que ya traen nombre o algo. Pero, güey, claro que a una producción, a una televisora... Obviamente, si tiene el nombre, pues le llama la atención. O sea, yo también creo que, te digo, por eso te digo que he tenido suerte y estoy consciente de que, pues, sí he tenido suerte en eso también. O sea, la realidad... Has sido privilegiado por ese tema. Claro, claro. ¿Tu relación con tus tíos cómo es, güey? ¿Con Aldo? A toda madre, güey. Con Aldo, con Poncho. O con todos mis tíos, pues no son famosos los otros. Con Aldo y con Poncho, pues a toda madre, güey. ¿Y de los dos, con quién te llevas mejor, güey? No, pues me da igual, güey. O sea, nos llevamos chido con los dos. ¿Con los dos? Sí, güey. Los dos son muy parecidos. Aldo, nada más en redes no sube tanto, pero los dos son muy parecidos. ¿Y con tu abuela? Con mi abuela también, es lo que te decía. Con mi abuela también me llevo a toda madre, pero de repente se avienta... Pues andaba diciendo ella en redes sociales, no sé si para subir seguidores o qué, empieza a subir que soy puto. Empieza a decir, no, el Aldo es gay. Aldo tiene un novio que es su compa y nos empiezan a... O sea, empieza a decir que yo tengo un compa con el que, pues me voy así a los astros. ¿Quién es tu compa? Se llama Yetu. Ah, sí, ese es. Ah, sí, el Yetu's Prime. ¿Sabe quién es Yetu's Prime? Obviamente saben quién es el Yetu. ¿Lo cochones, el bato? Es su, sí, sí. Pensamos que ibas a venir con él. Te dije, yo dije, ahí iba a estar sentado tirando la c... A Aldo, pero... No, pero no es de Monterrey. La gente piensa que es de Monterrey, güey. Muchos. Bueno, bueno, la gente. Yo. Yo, güey, yo pienso que es de Monterrey. No, y te digo, empezó a decir eso. Y la neta, a mí no me molesta, pero a lo mejor como... Como por él, güey, que yo conozco a mi abuela y él, pues a lo mejor no la conoce mucho. Él me dijo, no, me vale madre subir cosas de que empezamos a subir primero para que se haga ruido. De que, ay, sí, nos vamos a pelear para que se haga ruido y la gente empiece a que se ganche. Y sí, empezamos a poner ahí cosillas. Y como no soy tan buen actor, güey, la gente se da cuenta de volar. Porque yo salía con mi abuela como que riéndome y así. Y sabían de que, ah, pues lo están haciendo de mame. Pero luego, güey, como que no sé qué pasó, pero yo sentí como que... No sé qué otra pasó. La neta ni me acuerdo. ¿Qué otra cosa pasó? Pero como que mi abuela había hecho algo. Bueno, no, no lo hizo. Yo la cagué. Yo pensé. Como que me quería hackear. Tu abuelita, güey. Sí, yo... Ah, pues es que te digo que saca de repente mamadas. Pero no, o sea, no fue cierto. Que de repente saca mamadas. Pero sí, güey, como que yo pensé que me quería hackear. Me entró acá el trip porque me cambiaron la foto del Insta. Y luego me empezó a seguir gente bien random acá, güey. Bien random, maravilloso y la chingada. Y yo dije, ah, chinga, o sea, pues está raro, güey. Y de la nada que te sigan así un chingo de cuentas falsas, güey. Ajá, claro. O sea, yo dije, qué pedo, me quieren chingar. Me quieren chingar el Insta. ¿Mi abuelita? Sí, sí, sí. Le dije, oye, ¿qué onda? ¿Qué no sé qué? Y... Y ya la bloqueé. ¿Cómo? ¿La tienes bloqueada ahorita? No, ya no. La desbloqueé hoy. Ayer. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo duró bloqueada tu abuelita? No, como cuatro días. Ah, es un chorro. Sí, no, pero sí la veía, pero yo sí le dije, no, ¿sabes qué? Ya no quiero ver nada que ver contigo en redes sociales. Yo te veo, me llevo con madre contigo. Y en redes, pues, está ahí, o sea, está chido. Nos llevamos chido, la gente ve eso y le gusta. Pero, pues, güey, de repente, yo nunca tengo gente que como que me haya tirado como que mierda. Pero por mi abuela sí, güey. No, es que si hay unas cuentas que te han tirado, güey. Ah, sí. Es que yo aquí tengo los screenshots. Ah, no sabía. Pero bueno, sigue con el tema de tu abuela. Ajá. La bloquea. O sea, pero no crees, güey, tu abuela se ve que es una persona muy linda. No, claro, güey, claro, pero... Y se ve que te quiere mucho, güey. No crees que le haya dolido que le dijeras, ya no quiero saber nada de ti en redes sociales, güey. No, porque la veía. Yo la veo todos los días. Pero si ella sabe, ella hace eso para subir de seguidores. O sea, es verdad lo que dice, lo que han dicho tus tíos, que lo hace para generar polémica. Ella genera polémica, pero, por ejemplo, yo sé que Poncho y Aldo, por eso también de repente, pues, no quieren tener nada que ver con ella en redes sociales, porque, pues, genera polémica. Y a lo mejor a ellos les afecta un poquito más, porque a mí, pues, dice algo de mí, me llegan diez mensajes como que tirándome ahí cagadilla. Pero si dice algo de ellos, imagínate la cantidad de mensajes. Que va... Y quieras o no, quieras o no, puedes decir, sí, me vale madre. Y sí piensas, me vale madre. Pero te afecta un poco ver comentarios negativos. Claro, a todos, yo creo que... A todos. Y te fijas, tienes cinco comentarios positivos, uno negativo. Y es el que te cala. Y te cala el negativo. A ti sí te calan los comentarios de hate de entonces en redes sociales. Es lo que te digo, me vale madre, pues, te digo, ni sabía, güey, que dijiste que había cuentas ahí que me tiraban. Es que hay una... Pero sí como que... O sea, me vale madre, pero si te fijas, obviamente piensas en eso, ¿no? O sea, si te dicen, oye, pues, tienes, no sé, un ojo chueco. Si tienes un ojo chueco, pues, te vas a... O sea, de verdad te genera pedos. Sí, te da el leo. Si en redes sociales te empiezan a tirar, oye, eres gordo, pues, te va a generar pedos de acá de pinches trastornos. O sea, ¿a ti no te han dicho nada de que hay alguna inseguridad con la que te hayan dado que la gente no sepa? Pues no, güey. Pues no sé de qué me puedan decir. ¿Qué pueden decir que soy un dios griego? O sea, mira, esto fue... Hemos estado, para que les duela, hemos estado muy activos en cuentas de hate, güey. Nos han tirado mucho. O sea, ¿tú y yo o tú? Tú también. Yo ya pasé por eso. Espero ya no lo vuelvan a sacar. La verdad es que no me dolió, pero... Pero sí. Ah, a ver si le caló. No más. Pero mira, esto fue lo que pusieron. No voy a ponerlo aquí en pantalla, pero fue lo que pusieron. Esta cuenta que te digo, ahí está. Es una cuenta de hate que le tira... Doña Hitler, me ponen. Y eso fue lo que pusieron de ti, de tu abuela y otras imágenes. Pusieron eso, pero pues sí tienen un poquito de razón, pero pues... O no. O no. O nada. Y déjame buscar la otra. Pero son estas cuentas que se dedican a tirar... Hay una... Te la voy a enseñar. Tú dijiste que te parecías a Fabián Lavalle. Ah, güey. ¿Qué te decían? Me ponen que me parezco al Fabi Rucci. Nah. Ah, ese sí. No, güey. No, es Carla de Gascon, güey. Ah, no. Se pasaron de ver. Era un vato que se hizo mujer. Ajá. Esto se lo vamos a poner. Es por el pelo, por el pelo largo. Ya me quiero cortar un poquito el pelo, nada más que no he ido. Esto a ti te vale madre, güey. Sí. Sí, pues es que... Para que lo sepan las cuentas de hate, que... Ah, pues sí. Que por ti... Aparte... O sea, de eso no te das cuenta, pero... Pero pues a lo mejor te... Te puede... O sea, que te estén poniendo en otros lados. Yo ni sabía. O sea, ya te... O sea, hasta ya me siento un poquillo importante. Siéntete... No, es que eres importante, güey. Ah, ¿sí? Sí, sí. O no. Sí, no, sí. Hay otros temas. Bueno, yéndonos con lo mismo de la familia, güey. ¿Te gustó nacer en la familia en la que... Con la que tienes, la familia con la que vives siempre, güey? Sí. Sí, te digo que... O sea, de eso fui muy privilegiado. O sea, no me faltó nada nunca. Fuera de que... La fama y eso... Que pues... Obviamente... Está bien chingón. O sea, está chido de que la... ¿Tú esperabas esta fama de en algún momento decir... Yo un día voy a ser conocido por ser de Nígris? No, yo quería ser futbolista. Yo quería ser conocido por ser futbolista, pero empecé a... A mis mamadas de acá de redes sociales. Pero te va bien, güey. ¿Nunca te has pensado en dedicar a la tele como tu tío Poncho, güey? No. Es que no sé, güey. No, pues... O sea... No sé. Tendría que intentarlo. Capaz que sí se da. No sé. ¿Crees que tienes el talento para estar en televisión, güey? Pues es que... ¿Cuál es el talento para estar en la tele? No, buen pedo, buen pedo. No sé. No, pues está difícil. O sea, de acá leer la pantalla... El teleprompter. Y ese pedo está cabrón. Pero es que no todos leen un teleprompter, güey. ¿Tu tío consideras que era un buen conductor de televisión? Este no estaba pautado, pero... Ah, no. No, pues sí, güey. No, yo veía todos los programas, güey. Y tu tío no es comunicólogo, güey. ¿No? No, no sé, güey. No, no sé. Entonces... Sí, sí, sí. No, pues... ¿No te gustaría dedicarte a la tele? La neta te digo que no sé. No sé ni qué voy a hacer. Sí, te voy a enseñar esta imagen. Te voy a enseñar esta imagen y dime qué se te viene a la mente de tu tío. Esto lo está viendo en pantalla. ¿Ah, sí? Del poncho. Que estaba a la moda. Esa era la moda antes. Pero de él personalmente, ¿qué significa para ti? Sí, güey. Poncho. Por su personalidad, güey. Siento que a él le he dado un chingo de empujes, güey. Que él se la cree. Ok. Que creo que es algo... Que yo, pues, te digo que a lo mejor me ha faltado un poquito, güey. Porque digo eso, hasta me siento bien. Digo, madres. En Hexatlón, si la gente no me dice que, güey, eras de los mejores, no me doy cuenta a lo mejor que era de los mejores. Aunque estés ganando. A lo mejor eso. De que sentirte el mejor creo que te ayuda un chingo. Pa' todo. Te enseño esta imagen y de él, ¿qué se te viene a la mente? No, de Aldo. De ahí, esa imagen se me viene a la mente. La copa, fue Copa Oro, güey. Que hizo muy buen papel, la neta. Yo hasta lloré y todo el pedo. Sí, güey. Pues yo era... O sea, realmente yo era fan 100% de Aldo. Cuando jugaba. Porque yo, pues, imagínate. Tienes 10, 12 años. Ves a tu tío. Estar jugando en el equipo al que le vas. Y todo lo de muchos niños, de gente grande. La tía bola en el estadio. Me volvía loco, güey. Ok. Ahora. ¿De ella? ¿Qué piensas de esta persona? No, que la quiero mucho a mi abuelita. Y sí, es muy buena persona. Y es muy lista, ¿eh? Es muy inteligente. ¿Para todo? La neta, para su edad, para saberle las redes y todo. ¿Cuántos años tiene tu abuelita, güey? No sé. Ojalá, quieres mucho y todo, pero no sabes. No, pues, más de 70, ¿no? ¿O qué? ¿O no? No, no, creo que tenga más de 70 a tu abuelita. No, se me hace que sí, ¿eh? Neta. O no sé. Uno 68. No, la neta no sé. No creo que pasen los 70. No voy a ver esto y que es más de 70 y que tenga 50. ¿Y él? No, Toño, pues, lo quería un chingo. La neta, el carisma, güey, que tenía. Yo lo quería un chingo a Toño. ¿Cómo viviste mucho con él? Sí, me tocó. Estaba chiquito, pero sí, la neta, yo sí sufrí un chingo cuando se fue, ¿verdad? ¿Cuántos años tenías tú? Tenía nueve. Ah, estás. Pero ya estabas consciente de mucho. Nueve, diez años, se me hace. Creo que ya tenía diez años, ya tenía. Sí, ya estaba un poquito consciente, pero era, la neta, sí era como que, pues, me hacía las piñatas. ¿Neta? Sí, así como consentido. Él era muy, pues, muy niñero. Yo estaba chiquito, pero siempre así, Toño, mi tío Toño, mi tío Toño. Y, pues, sí estuvo medio pesadón. Yo me acuerdo que yo estaba en McAllen cuando supe la noticia y, pues, me sorrió. Toda la familia estaba ahí en McAllen. Todos, pues, imagínate, vueltos locos, güey. Dices que convivías mucho con él. O sea, ¿significa mucho para ti entonces? Él jugó mucho tiempo en Europa, güey. Casi, pues, obviamente no lo veía tanto porque estaba en Europa. Pero el tiempo que estaba aquí siempre estaba con la familia, güey. ¿Y lo veías en la tele cuando jugaba y todo esto? Sí, sí, sí. Sí, güey. ¿Una enseñanza que te había dejado tu tío Toño? Pues, güey, la neta no me acuerdo. O sea, te mentiría, güey. No me acuerdo mucho, pero me acuerdo como que, pues, de él, de cómo hablaba, de todo eso. Pues, estaba muy chiquito. Te digo, nueve, diez años. Pero, pues, me acuerdo de todo eso. Como que, y cómo me llevaba con él, y cómo jugaba, y todo ese pedo. ¿Y tú crees que si seguiría físicamente, este, en este mundo, güey, tendrías una buena relación con él como con tus otros tíos? Sí, claro, güey. Sí, güey. Siento que hubiera unido mucho a la familia. Él era muy cariñoso, güey, con todos. A lo mejor, ahí cuando nos llegamos a pelear, a lo mejor, cualquier pedo ahí entre familia, siento que él uniría mucho más, güey. ¿Cambió tu familia después de lo que pasó con tu tío? Pues, mira, estaba bien chiquito, güey. La neta no sé. Mi abuelita sí cambió, güey. De eso sí, pues, güey, debe estar muy cabrón que se te muera un hijo. Y sí se hizo muy, pues, como que, te digo, como que se empezó a distraer con todo este tema de redes sociales, pero ya más grande. Y eso creo que le ha ayudado mucho. Y por eso, de repente, la ven en redes como que llorando y así. Porque siento que, pues, imagínate el desbalance que debes de tener ahí emocionalmente que te falte un hijo, ¿verdad? Y nunca, o bueno, a lo que voy a decir, ¿no sientes tú que seas como ese, no que estés llenando el huequito que le falta a tu abuela, pero no sientes que quiere tanto, que en ti vea como ese amor de un hijo, güey? Yo creo que sí, ella sabe que sí es como una mamá para mí, güey. Es como una mamá, siempre me la paso con ella, voy a su casa, me acabo de dormir muy seguido con ella. Trato de, siempre damos las vueltas, o sea, de acompañarla. Ella va al salón de belleza, yo la acompaño, yo la llevo al aeropuerto, la llevo a todos lados. O al revés, ella me lleva a mí también, aunque esté viejita. Pero te digo, no, pues, nos llevamos chidos. Yo creo que sí, ella sabe que la quiero mucho y yo sé que ella me quiere mucho. Bien bloqueada, pero la quieres mucho. Sí, está bloqueada, pero la quiero. Vamos a irnos a unos retos en este momento, donde ocupamos que tu celular esté desbloqueado, güey. No lo voy a tomar yo, pero ponlo aquí en medio, güey. Ajá, y vas a ocupar unos screenshots. ¿Voy a tomar screenshots? Ajá. Ah, ok. Muy bien, en este momento te vamos a retar, si se puede, si no, o no, nada. Desde aquí quiero ver, y si se puede, si no, no hay bronca. Muestra la carpeta de fotos eliminadas en el celular. A ver, a ver si no sale uno que otro video. Ah, no, ajá, no. Una vez tenía un video, güey. Chinga, no, nada. ¿De qué, de qué, de qué, de qué? No, pues, tenía un video, güey. Pues, acá. Mañosón. Un video mañoso, güey. Pero yo tenía la iCloud con mi abuelita, güey. ¿La misma cuenta, güey? Sí, sí, sí. Haz de cuenta, ella tomó una foto y se me ponía a mí. Sí, claro. Yo tomaba una foto y se la pasaba a ella. No, hombre, güey. Una vez como que en mi peda, pues, me tomé un video, ¿verdad? Ah, sí, güey. Pues, estaba así. Grabé poquito. A ver, explica para la gente que no entienda, güey. No, pues, acá un video mañosón, acá dando unos besotes y todo. Todo encuerado y la encuerada. O sea, no era de besos, güey. No, no, no. Estaba encuerado. Era de un cochino, encueradote, güey. Pero, pues, en mi peda, pues, se me hizo fácil, güey. Le dije a la chava, ¿qué onda o qué? Pues, sí. Y me dice, no, sí, sí, sí. Y luego, pues, yo lo grabé, güey. Y luego, pues, me tardé como dos, tres días, güey. Y dije, mierda, güey. El iCloud. A huevo, lo vio. No creo. Y no te dijo nada. No, no me dijo nada. Pues, es que a lo mejor sí le dio pena decirme, oye, ¿qué onda? No, pero yo lo tuve que borrar de volada. A ver, entiendo. Yo me checo el eliminado. No, hombre, va a estar bien pedorro. A ver. De puras campañas. Ya. ¿Le puedes tomar screen para que me lo mandes y ponerlo ahí en la pantalla? Va, ahorita si quieres me lo envías. Ahora, ponlo en la mesa, Aldo. Es que queremos ver qué tan... Ajá, reales. Ajá, qué tan sincero eres. Muestra la carpeta de fotos ocultas. ¿Esas son? No, esas son las eliminadas, güey. Ah, ¿cuáles son las ocultas? ¿A poco no sabes? Ah, no lo sé, güey. Ah, mira. ¿Cero? No, ay. No sabía que existía. Sí, güey. Ese te sirve mucho, eh. Ah, no sabía. Ahí le picas una foto, ocultar foto y te pide Face ID, güey. No, pero es que yo no hago esas pendejadas, güey. Ah, pero tenías un video bien chido, güey. Sí, es que yo no hago esas mamadas esas. No sé por qué me pasó. No sé qué haya pasado. No te tomas fotos así que les mandes a las chavas, así. No, nunca, güey. Neta, ¿eso sí lo cuidas tú? Sí, no, que lo cuide, güey. Es que casi no hablo con nadie, güey. O sea, ¿es en serio lo que estás diciendo que no hablas con nadie? Ya lo dijiste varias veces y ya te lo creí, güey. De hecho, tengo una boda hoy, güey. Y yo decía... Ah, ¿sí dijiste? ¿A quién invito? No sé a quién invitarme. ¿A Yetus? Ah, sí. Pero vive en Torreón, güey. Ah, ching. Aparte soy. Y yo me acordé hoy. Yo pensé que era el otro jueves. ¿Se casa un amigo tuyo? Se casa un compa mío. Tan joven, güey. Sí, uno que jugaba ahí conmigo. Entonces, no hay fotos ocultas. Ya lo vimos. Ahorita le tomas screen para ponerlo acá. Lee el último mensaje que tengas con una amiga en tu WhatsApp, mujer. Ok. Ah, mira, ahorita sí tengo, te digo, porque tengo boda. Ok. Y voy a eso, pero debe estar bien puñetón. Ahí está. Sí, la neta sí. Aquí está. Mira, pero para que veas... Mira, aquí hay una porque te digo que tengo boda y le dije de la boda. Me pone, ¿dónde es? Ese es el último mensaje. Ok. Pero ve, cero, güey. O sea, esta de Hexatlón, que es, pues, pompa, güey. ¿Con nadie nada en el Hexatlón? Nada, güey. ¿Hay encerrado nada, nada? No se puede, güey. Sí se puede, güey. No, es que cambiaron... Pato Araujo y su VK. Sí, pero era diferente antes. Cambiaron... Ya no vivíamos donde mismo. Era una... Nos tenían como en unos contenedores. Ahora nos grababan. Era reality 24-7. Y el baño tenía una ventanota, güey. ¿Para que te vieran ahí en Cuera, güey? No, no que te vieran. Pero, pues, me tocó muchas veces el campamento cuero, güey. ¿No te tocó la fortaleza, güey? No me tocó. Sí me tocó. Pero, por ejemplo, en el campamento cuero era un baño. Todos entraban, salían, entraban. ¿Pero en el monte, güey? No, había monte. ¿Neta? No, pues, porque estábamos como enmallados, güey. Antes sí estaban en el monte. Ahora estábamos como enmallados. Encerrados en una jaula, güey. Pues, no en jaula, pero era como una pared. ¿Ah, sí? A lo mejor sí una... ¿Una jaula? Como que si fueras bajadita y encerrada, güey. Sí, y pues, había cámaras en todos lados, ¿verdad? Ok, otra reto. Ajá. Llámale lo que te comentaba al inicio. Hazle una broma a tu abuela, güey. Queremos ver cómo reacciona. ¿Puedes grabar pantalla, güey? Ajá. Y dile que embarazaste. ¿Y se escucha el sonido cuando graba pantalla? Sí, porque se va a escuchar acá, güey. ¿Ah, sí? Sí. Entonces... Ya estoy grabando pantalla. Va. Dile que... O sea, ponte serio, güey. A ver, Crumbian Fitch. A ver, tengo un contacto así, no sé por qué. Y dile que, no sé, algo que embarazaste de... Una morra del hexatlón, güey. ¿Qué? Doña Leti Alegría. ¿Tiene invitación aquí, Doña Leti? Ah, sí. ¿Deberían invitarla? A ver si te nos pasa su contacto. No, pero les va a hacer un pedote, un cagadero. No contesta. No. No. Déjame... Dejo de grabar. Ok. Igual pásate a otra si le grabo al rato. Va. Doña Leti no contestó. Eh... Ah, bloqueaste este contacto, aquí dice. ¿También lo bloqueaste? Sí, aquí viene desbloqueada. No, no. Es por eso le entraba la llamada. Quinto día la tiene bloqueada. A ver, ¿ahí lo tienes? Oye, contéstame, ¿o qué? No, o sea, déjame pedir el internet. ¿Tiene el internet? Oye, no, no, no te apures, no te apures. Oye, este... Oye, es que no sé qué hacer. ¿Qué pasó? Pues porque se me hace que embaracé a una chava. Y aparte era de antes de que me fuera al hexatlón, ya como, pues van como unos tres, cuatro meses. Pues hablarle a tu mamá de ser mentira, ¿o qué? No, pues ¿cómo va a ser mentira? ¿Quién te dijo? Pues la chava, pero... A ser responsable de la ley del huerco y ya. No, pero... A ver si es tuyo. O sea, sí, pero ¿con qué dinero lo voy a mantener? Pues... Dile a tu papá. Oye. No, pues igual nos vamos ahí al departamento, ahí me la llevo a vivir. Ahí está bromeando, ¿verdad? No, 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 100% real. ¿Y cómo está, bonita o qué? Pues... Pues sí. O sea, sí es bonita la chava. No, no, no. Positiva fea, mi madre. Pues ya se embarazó. O sea, ¿qué hago? Ay, qué tonto tan chiquito. Qué estúpido. No, pues sí. No, pero sí es bonita. ¿Pero fue la que te llevaste al baño o qué? No. ¿Fue al baño? No, 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 desde antes. ¿Y cuando era en un antro que te la llevaste al baño y ya te desgraciaste la vida? No, no, no. No era mentira eso del baño. Era mentira. No, sí. No, no. ¿Vas a darle a tu mamá para que te lo cuide? Tu mamá le encantan los bebés. Bueno. No, pues sí. Era mentira. Me estás bromeando. No, no, no. Sí era verdad. No, pero ok. No, pues muy bien. Pues yo te aconsejo que no te vayas a casar. Bueno. Estoy con el doctor. Aquí estoy con el doctor. Ahí voy. Buenas noches, este, doña Leti, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está? Qué gusto saludarla. Lo que pasa es que tengo aquí a Aldo. Se puso muy nervioso. Se vino a hacer una prueba de embarazo la chica, este, que viene aquí con él. Y da positiva, nada más que le decimos que los resultados se los vamos a mandar a un correo o algo. No quiere darnos ningún correo y queremos saber, pues, ¿se lo mandamos a usted, a la mamá de él o qué hacemos? Pues, este, pero bueno, hay que saber si es de él, aparte. Pues mire, sí sabemos que el muchacho es muy, se ve que es rabo verde el muchacho. Ahí se está burlando. No, ya Leti, qué gusto saludarla. Estamos en un podcast con su nieto preferido que quiere mucho y ha hablado muy bien de usted aquí. Esperamos, venga pronto usted también, la tenemos aquí, tiene la puerta abierta. Yo cobro, hazme pagar. Me pagó, ¿eh? Me pagó. ¿Le cuento? ¿Yo le pagué? Y le fue súper bien. O sea, cobra. Yo, pues sí, un besillo. Ok, ya dijo. Mire, es para multimedios, la invitación está. Voy a ver si... A ver si eres Adrián Marcelo. No, no. No. Es Adrián Marcelo. No, no soy doña Leti. ¿De qué? No, soy Barney. Y soy el que hacía Barney de chiquito. Oiga, pero a ver cuándo viene. De verdad, anímese. Ay, ¿cómo fue él? Y luego me querían sacar gratis, ¿no? Oiga, le mandamos un saludo y un fuerte abrazo. Y esperamos de verdad tenerla pronto por acá. Ay, muy... No sabía actuar al guito, dile. Bueno, ándale. Ah, ya me colgó. Así de fácil. Güey, no vamos a poner cantidad ni eso que dijo tu abuelita. Ajá. Pero nos dijo que le cobró. Ah, sí. Al que fuera. Digo, está bien, ¿eh? Porque pues son redes sociales. Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo está eso que te llevaste una morra al baño? No, pues eso se me hace que es falso, güey. No sé dónde lo sacó. Mira, me voy a parar porque a mí se me hace que eso tiene que ver con que te digan... La cagada. La cagada, güey. Porque te dicen la cagada. No, eso... Mira, me dicen así, güey. Porque me fui con Yetus y unos compas nos invitaron a un viaje a Cancún, güey. Fui con él y más influencers. Pero con este güey y otro güey que le decimos la jaiva. Es Javi el novio de Karen, ¿no? Sí, Javi el novio de Karen. Pero pues Javi como tiene novia, pues más tranquilón. Pero nos quedábamos todos ahí en el mismo cuarto y la chingada. Pues en Cancún, pues... Pues yo les decía, güey. Yo empezaba a tomar y me convertía en la cagada, güey. Y... Pues empezaba así, güey. Que no sé qué. Empezando. Pues besos y la chingada y con todas y la chingada. Y pues empezó el Yetus. No, pues si eres una cagada y que no sé qué. Y ahí se quedó el apodo. La cagada. ¿Pero qué hiciste, güey? No, pues nada. ¿No hiciste besos de tres? Ah, como de seis. No, sí, güey. Pues estábamos ahí tomando y... Besos de tres, de cuatro. Y luego, eh, si eres la cagada. Y porque lo grababa. Yo decía, grábame, grábame. Y lo subía en puñetas. Y lo repostabas todavía tú. Sí, pero luego en la mañana. No, hay que borrarlo, ¿verdad? No, sí hay que borrarlo. Porque lo hacía yo y luego lo hacía otro güey. O sea, él y la chingada. Y ya en la mañana. No, sí lo borramos, ¿verdad? No, sí, sí. Ah, ya lo borramos. Un beso de cuánto es lo más que has dado. ¿De cuántas personas, güey? Lo más cochino. Ah, no, pues no. Pues como de seis, siete. Pero no se puede, güey. Pero por eso te pusieron la cagada, güey. Sí, no. Pues como que... Pues es que allá salió el apodo, güey. No hay algo como que en específico. Pero salió allá en el viaje a Cancún, güey. Porque me decían el Aquiles. ¿Por qué te dicen el Aquiles, güey? No sé, güey, que... Pues también me lo puse el pinche Yetus. ¿Cuántas novias has tenido, Aldo? Una. Nah. Sí, güey. Oficial. Sí. Y ponerla ya... Ya pongo la caca ya. Aunque no la veo. O sea, no. ¿Una novia nada más? Sí, nada más una novia. ¿De verdad no ha sido...? Es que yo siento que... Es que no soy tan noviero, güey. Me batallo mucho para... Para agancharme. ¿Y no crees que la gente tenga de ti esa finta... Bueno, esa creencia de... ¿Es foco y este vato? Sí. Muchos piensan que sí. Pero no. Pero no. No, pues piensan a lo mejor, güey, por... Por... Por la manera, güey, en la que soy, güey. Que a lo mejor... Pues me puede a lo mejor valer un poquito madre. Y piensan a lo mejor que hablo con muchas chavas. Y nada. O que le tiro el pedo a muchas. Pero no, güey. Es más a las señoras, ¿no? No, no, no. ¿No has recibido propuestas indecentes en tu Instagram? De chavitas. Bueno, chavas. De chavas. Pues nada, güey. O sea... ¿Ninguna de qué? ¿Te pago porque una nochecilla de pasión? Ah, un vato, güey. Una vez me habló, güey. ¡Hala! Sí, güey. ¿Y luego? Pero que me querían para una campaña. Me dicen, oye, ¿te quieren para una campaña? Y yo, pues sí, güey. O sea, pues es... Tú jales, ¿no? A huevo. ¿Qué campaña? Y la madre no me decían. ¿Qué campaña? No me decían, güey. Y luego me... El vato me dice, no, te puedo marcar. Y yo, ah, chinga, pues... Pues dime, güey, pues por... ¿Cuándo te marcan por una campaña, güey? A lo mejor sí te van a marcar por una campaña, pero... Ya con información. Pero te dicen qué campaña, ¿pa qué? Yo le dije, ah, chinga, pues... Aparte estaba en Cancún con estos vatos, güey. Y luego... O sea, ¿no fue hace mucho, güey? No, pues unos... ¿Qué tendrá? No, sí, unos ocho meses, güey. Seis, ocho meses. Y te digo, yo estaba acá con mis compas, güey. Estábamos ahí en la playa. Yo les empecé a decir, ¿qué pedo con este vato? Está medio raro, güey. Ni el nombre, no dijo nada, güey. Nada más te quiero para una campaña. Puedes ganar muy buen dinero. Y luego ya me marca y me dice... Este... ¿Podrías ganar o me escribió algo de que 500 mil pesos, güey? ¿Podrías ganar eso si eres mi pareja, güey? Así me dice. No me dijo nada de que no, sí tenemos una noche. No, no. Me dijo si eres mi pareja. No, yo... Pues yo nada más estaba así. Yo me quedé... Y aparte yo a mis compas le dije, ah, ya me habló el de la campaña, güey. Bien emocionado, güey. Sí, sí, sí. Y luego ya le contesté, ¿qué onda? Y la madre, no, ¿qué campaña? No, pues te puedo dar esa cantidad de dinero si... Si eres mi pareja. Y yo dije, ah, no, carnal. O sea, el chile... Pues no, pues gracias por considerarme, pero yo no le tiro ese pedo, güey. O sea, yo no... No, pues sí, güey. Pues no me gusta ese pedo. Pero sí le dije que no, pues no soy gay. Pero en eso mis compas se quedaron como que achingando. Una campaña y yo diciendo, no, no soy gay. Y yo, ¿qué pedo con este vato que me ofreció lana y la bebé? Y luego ya le dije, pero bien. Le dije, no, pues muchas gracias, pero no, güey. Y ya le colgué, güey. Y luego el vato me mandó mensajes otra vez. Lo bloqueé. Pero sí, güey. Es lo más fuerte que te ha pasado en redes sociales, güey. Sí, pues eso está como que... Sí, de eso sí, güey. ¿Y en persona? ¿Una propuesta así? No, güey, nunca. ¿Se puede contar la...? ¿Cuál? La del antro de la morra que te acercó y te dijo, yo sí jalo. Ah, sí. Ah, es que ese lo subimos en TikTok con el meme Sainz, güey. Que traía ahí un programilla. Aparte le dije, esto no lo ve mucha gente, ¿verdad? Y me dice... Y se lamentó. Ah, me dice que no, güey. Porque no los veían muchos, güey. Me dice, no. Pinche TikTok llegó como 800 mil. Y yo, chingada madre, güey. Ya bien quemado, güey. Lo que fue, güey, es que... Pues sí, güey, andaban en un antro ahí con... Aparte como es hace mucho, güey. Luego se me olvidan las pinches cosas, güey. ¿Era un antro donde en San Pedro? Sí. Creo que sí. Es que ya fue el antro de After, güey. Yo creo que sí, güey. Ya. Fui a un antro. Ahí, pues, estaba con una chavilla y la chingada... O sea, yo estaba en mi pedo. Yo voy a disfrutar. Con tus compas, güey. Sí, a una chava ahí de la mesa, güey. Y no me acuerdo si le di unos besillos, güey. Luego nos fuimos al otro antro. Y, pues, ya era bien tarde, güey. Era un pinche... O sea, muy mal, güey. Yo casi no salgo entre semana. Y ese día era un miércoles, güey. Bien tarde, güey. Como pinches... No sé, güey. Cuatro de la mañana. No sé, güey. Estaba ahí, güey. Y yo ya me quería ir. Yo dije, no mames. Yo me tengo que ir, güey. Mañana entreno. A las siete. Ya, sí, güey. Tres horas ya. Sí, yo decía, no mames. Ya me tengo que ir. Obviamente, yo decía de que no, güey. Pues ya... Y le dije a la chavita, ¿qué onda, güey? ¿Jalas o qué? O sea, le dije, ¿qué onda? ¿Nos vamos? ¿Al departamento de tu abuelita? No, 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 güey. Pues... Pues no sé, güey. Ahí donde caiga. ¿En el estacionamiento de al lado? No, no, no. ¿Dónde caiga? Pues le dije, ¿qué onda? Oye, pues nos vamos. Y me dice de que no. Y yo, ah, pues no hay pedo, güey. Pues ya dije, ah, ya me voy. Y escuché a una chava que estaba ahí atrás, güey. En la mesa. Y me agarra, güey. Me dice, no, yo sí jalo. Me dice, no, yo sí jalo. Y yo la volteé a ver, güey. Ya la había visto. Y dije, pues estaba bien. Le dije, ah, no, pues sí. Le dije, ah, pues sí. Y luego... Y yo le había dicho algo, no. Yo le había dicho algo de que no, pero pues estaba con tu amiga, o sea, no. O sea, eran amigas las morras, güey. No sé, güey, pero le dije, estaba con esta chava, güey. O sea, no sé. Me dice, ah, no, yo la convenzo. Ajá. Y dice, dice que no, pues... O sea, que vamos las dos. Pues si quieres, o sea... ¿Y te fuiste con las dos chavas? Pues un ratito. A donde cayera. A donde cayera. No, manches. Si has tenido anécdotas, güey. No, pues... Me imagino que te guardas muchas, güey. Ni me pelaron, güey. Ay, cómo nada. Se pelaron entre ellas nomás. Tú grabaste, güey. No, no, no. Fue el video que subiste ahí, claro, güey. Imagínate, güey. Me sacan de la casa. Oye, y has tenido... O sea, yo creo que tienes muchas cosas que no cuentas en redes sociales, ¿no? Pues fíjate que... No hay un secreto que digas esto. Por ejemplo, todo eso, pues no lo cuento porque se me hace una historia medio puñetona, güey. De que... Pues no puñetona, pero es una anécdota. Pero a lo mejor en podcast, si ha salido, güey. En esa vez que andábamos agarrando el pedo ahí con el meme. ¿A poco en un HB te pones pedo, güey? No, pero pues ahí perdías y te daban shots y te daban... Pero era un shotsito, güey. Sí, pues me puse pedo. ¿Sí sabes tomar? Sí. ¿Con cuántas te pones hasta atrás? Unas tres. Y de las likes. Sí. No, no, pues güey, no sé, güey. Casi... Pues no sé, güey. Depende de qué tan rápido tomen. En el mood que andes, güey. Sí, sí, sí. No, y te digo, esa vez pues salió ahí. Pero son cosas que a lo mejor en un podcast sí la cuentas porque... Pues sí, pero se me hace medio puñetón subirlo a redes. ¿Saben qué hice ayer? Estuve con... O sea, no, ahí sí digo, me da pena con... Pero en TikTok, ¿la raza te sigue también por los story times que te haces, güey? Ah, sí, pero no me lo subí a TikTok. No, pero si lo subieras, o sea... Si contara las cosas que te pasan, ¿no crees que tendrías todavía mucho más seguidores de los que ya tienes? Sí, pero pues ya bien quemadote. A lo mejor ya voy a terminar bien quemadote. Oye, bueno, sí, si de por sí la raza puede creer que este vato es bien fuck, güey. Y luego tú contando esas historias. Sí, contando esas mamadas. Pero pues, eh, pues te digo que me vale madre, güey. Ya después me... Te digo, no hago tanto cagadero, o sea, no creas. Eso pasó porque ya llevo siete años soltero, güey. Neta, ¿y no estás ahorita en busca de una chava? Pues no. O sea, si llega con madre, si no, pues... Con madre. O sea... ¿Hasta los cuántos años te ves soltero, güey? Pues cuando llegue. O sea... No, no ando... ¿No tienes prisa? No tengo prisa. Aparte, ando haciendo lana, güey, porque luego te distraes. Estás... Cantaste, ¿no? Ah, sí, güey. ¿De quién es esto? Ah, saqué una canción, güey, con el Yetus, güey. ¡Hala! ¿Cómo se llama, güey? Teteo. ¿No la traes ahí? Pues, güey, no, no la tengo, no la puedo poner porque todavía no se estrena, güey. Se supone que ya se estrenó, Aldo. Lo estamos viendo en diciembre, este rollo. Ah, ¿sí? Ah, no. Ah, sí, güey. La canción se estrenó, güey. ¿Se te olvidó? ¿Se ve? Es que me tienes acá frases. ¿Nos ponemos chapotes? Sí, te digo que está así, güey. Pues es... Pues... Pues sí, güey, está chidilla. O sea... O sea, ¿no te adjudicas tú... ¿No te adjudicas tú esta frase de... O no, o nada. ¿No sientes que ya es tuya? Que es hora de registrarla, güey. Pues sí me deconoce mucho por esa frase, ¿no? Sí, güey. O sea, y es que está... O nada. Es que está chistosona, güey. Sí, ¿verdad? Qué raro, güey. O sea... Yo siento que es tu sello ya, güey. Sí. O sea, yo... Pero ya no la quiero decir mucho porque luego ya digo... Ah, ya dije mucho eso, güey. Güey, pero a la gente le encanta que digas eso, güey. O sea, yo con mis compas... Y estoy seguro que los que estamos aquí, güey, la hemos utilizado con nuestros compas de que... Vamos a tomar o... O no. O nada. O nada. ¿O qué prefieres? Ponerte bien hasta atrás. Y con unas chavas acá, cenita, bonita, o nada. Ajá. Entonces... O sea, ya la está usando la raza. Sí, ya la usa la raza. A lo mejor tú no te das cuenta porque... No sé. Pero los que estamos en redes sociales ahí viendo todo de chismosos, pues nos damos cuenta, güey. Sí. Mira, ahorita tampoco venía esto pautado, güey, pero la raza... Como te vemos en redes sociales, eres muy aventado, güey, extrovertido. ¿No te aventarías un PGB ya ahora tú como conductor, güey? No, güey. ¿Neta? No, y porque pues me daría hueva como que hacer lo mismo, ¿no? O sea... O sea, eso sí como que me comparan mucho a lo mejor con Poncho, con Aldo, pero yo siento que pues yo trato de ser yo, güey. O sea... ¿Y no crees que ganaría un programita así contigo, güey? Estilo PGB, este... Regresar a la seño y a Rosa Meleño. O sea, sí está chido, güey. Sí te las conseguimos, güey. Si quieres te las conseguimos. O sea, sí está chido, pero te digo, como no le sea de conductor y esas mamadas. Te digo... Ah, pero estás bien suelto, Aldo, o sea... Ah, sí. O no, o nada. Yo creo que sí la armarías para un programa. Sí. O sea, si te lo ofrecen, ¿lo agarrarías? No sé, güey. ¿Qué tendría que ver? O sea... O sea, seriamente tendría que ver qué pedo. ¿Qué te tendrían que ofrecer para un programa, güey? Pues primero, güey, yo aprender para no hacerlo y sentirme incómodo. No me gustaría sentirme incómodo, güey. Y dos, que paguen chido. Ah, bueno, güey. O sea, esas dos. Muy bien lo que dijo Doña Leti. Tú también agarraste el consejo de cobrar, güey. Muy bien. ¿Y el mayor sueño de Aldo Tamés de Nigris? Pues era ser futbolista, güey. O sea, de verdad, era ser futbolista de chiquito. Era de tu sueño, güey. Ese fue mi sueño. Ya de grande te digo, ahorita no sé qué sueño tenga. Güey, pues muchas gracias por estar aquí, por platicar con nosotros. Tus redes sociales las ven aquí en pantalla. Y para los que escuchan en Spotify, Aldo... Te denigris. Te denigris. Y no es hijo de Aldo Denigris. Es hijo de Tamés. Del caballero Tamés. Pues sí, güey. Ya estás, Aldo. Pues agregas algo más. No, no. ¿Qué prefieres? A ver, a ver, avéntate un qué prefieres. ¿Qué prefieres? Estar aquí aventándote un podcast que va a llegar como a un millón de visitas. Y después de eso te vas a una boda. Te vas a mamar bien a gusto. No tienes trabajo. O sea, ¿eso o no? O nada. No salió chido, no salió chido. Sí salió chido, güey, sí salió chido. O no. O no. Lo veremos en la edición. Oigan, muchas gracias por estar acá derramando el té. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y ahí verán el baile del... De la lluvia. De la lluvia. Acá se los dejamos con Aldo Tamés Denigris. Que estamos derramando el té.